Bueno, seguro que sí, que es un partido complicadísimo por lo que significa, ¿no? Es una semifinal de Champions, jugamos contra un rival que tiene muy buenos jugadores, que le gusta tener la pelota, que tiene un estilo similar al nuestro. Y bueno, tuvimos la suerte de hacer un gol que nos costó hacer primero y después vinieron los demás muy seguidos y sacamos un resultado muy bueno para la vuelta que era lo que buscábamos.